hola amigos de youtube bienvenido a tu canal lugo channel tu canal gaming miren todos esos premios que saque solo por mandar un command battle me gusta ver tantos premios creo que nunca había recibido tantos como tal vamos a recibirlos perfecto miren todo eso wow wow y bueno si me queda para un online battle vamos a contar otro online battle y querubiel creo que ya se quedó sin chances ok vamos a regresar después por querubiel hoy les voy a traer una batalla en spirit trials como tal verdad pero no voy a ir con kotori sino que voy a ir con natsumi así es natsumi vamos a ver que tal nos va empezamos pues vamos a la batalla si ahorita fue facil me gustaría saber con que team vas tu para ganar los spirit trials les has intentado aparte de ir con tu main ganar el spirit trial con alguien mas vamos a la tropes algunas personas estaban diciendo que había un bug de que te daban más diamantes si agarras el premio último ahora ya hice la prueba y no es falso o si lo ibas a intentar es falso nada mas pues si natsumi esta tan débil bueno creo que yuzuru hace las fichas ahi tambien contra kaguya creo que la partida se tendria que llamar partidas espirituales con yuzuru no con natsumi y con eso terminamos el spirit trial con natsumi que fácil pensé que iba a ser un poco más difícil lo siento no olvides amigo mío que puedes suscribirte y darle like si te gustan estos tipos de vídeos que son tipo random hasta pronto